Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender el Instagram Lick número 1. Bien, empezamos con un arpegio de 2 sostenido mayor 7. Sí, la púa va a ser un economy picking hacia abajo. Y esta nota vamos a tocar con el dedo 2. El resto es todo legato. Así que ahí hacemos hammer on, dedo, legato, dedo. Y pasamos a la siguiente posición. Bajamos, subimos por el arpegio. Y acá tenemos el mismo arpegio, mayor 7, pero en la segunda inversión. Vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos al principio. Sí, de hecho la idea es la misma. Terminamos con un run de legato. Vamos a hacerlo a la mitad de la velocidad. 50 gramos. 50 gramos. 50 gramos. Velocidad completa Bien, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima Chau Chau Chau